El Estado de Aguascalientes será sede de la quinta reunión regional Turismo, Sistema de Transporte y Sostenibilidad, la cual se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre del 2021. Así lo anunció esta mañana en rueda de prensa parte del comité organizador de dicha reunión. El 31º Congreso Nacional de Ingeniería Civil lo organiza nuestro colegio, el Colegio de Ingenieros Civiles de México. En esta ocasión, nuestro país invitado es Japón. El Congreso pasado fue Francia, de la cual seguimos teniendo muy buenos nexos. Este Congreso Nacional se lleva a cabo cada dos años. Es una fiesta de ingeniería civil dirigida a todos los ingenieros civiles de la República Mexicana. Para darle un carácter nacional, como ustedes lo vieron, es un Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Para darle el carácter nacional, nuestro colegio divide a la República Mexicana en cinco grandes regiones. Estas cinco grandes regiones, le llamamos de esa forma porque toda la ingeniería civil, toda la ingeniería civil a lo largo y ancho de la República Mexicana se debe tomar en cuenta, se debe tomar en cuenta para darle precisamente ese carácter nacional. Convocada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes y la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. La quinta reunión regional realiza de cara al 31º Congreso Nacional de Ingeniería Civil, recibiendo a ingenieros civiles, profesionistas y estudiantes provenientes de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro y Aguascalientes. La primera fue en febrero, que fue Durango, la zona noroeste. La segunda fue en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, que fue la zona noreste. La tercera fue en Mérida, Yucatán, en la zona sureste. La cuarta regional fue en Puebla, Puebla, que fue la zona sur. Y obviamente la que nos ocupa en estos momentos es la zona centro-occidente, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. El objetivo es plantear y analizar temas de gran impacto a nivel regional, relacionados con este aprovechamiento del agua, conservación, movilidad, conectividad, infraestructura y nuevas tecnologías, generando un significativo intercambio de conocimientos y reflexiones sobre los retos y oportunidades de cada temática. El objetivo es recoger las problemáticas de la ingeniería civil de cada región que nos ocupamos. O sea, es importantísimo para nosotros como colegio llevar estas problemáticas al Congreso y sus posibles alternativas de solución a estas problemáticas nacionales. De tal forma que el Congreso Nacional recopila absolutamente toda la problemática nacional que tenemos en cuanto a ingeniería civil se refiere. Es importantísimo, es importantísimo para nosotros esto porque las nuevas tecnologías en cuanto a ingeniería civil se refiere, vienen del exagero. Y en este caso Japón, obviamente vamos a tener una interacción muy fuerte con ellos. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.